Alaurín el Grande suspende su feria y todos sus eventos en mayo. Debido a la crisis del coronavirus, la alcaldesa de este municipio ha anunciado la cancelación de todos los eventos del próximo mes, entre los que se encuentra la feria, la romería de Villafranco del Guadalhorce y las fiestas de la Cañorreña. El Ayuntamiento Alaurín no aclara que a pesar de que se suspenden estos actos, se mantiene los días 28 y 29 de mayo como festivos, retribuidos y no recuperables. La Feria de Marbella, que se celebra el 8 de junio, también está suspendida.